Se viene a River a las 6 de la tarde nacional con Wander En el gran parque central con Goñi y por Oriental la pelota no tiene a campo Va para el centro, para Borbas, ¡está! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de River! ¡De River Tiago Borbas! ¡Apareció, apareció, apareció el goleador! La pelota hacia la derecha, ¡qué bien, pero qué bien, Ocampo! Cambió de pierna, de la derecha a la izquierda Metió el centro, el corazón del área Centro preciso, centro matemático Centro exacto para la aparición del goleador ¡Gooooool! ¡Arriba Borbas! ¡Ganó de cabeza! ¡Le dio con el parietal izquierdo! Quedó parado el arquero Requena Apenas se inclinó Para mirar cómo se metía esa pelota Para ver cómo se metía y se incrustaba abajo Contra el par izquierdo Pasa a ganar el puntero del torreo Clausura Intratable Ingobernable Tiago Borbas River le gana a Fénix 1-0 Realmente fue un golazo Una jugada en posición ofensiva Donde todo River estaba en materia ofensiva Los cuatro en el fondo ya estaban en la mitad de la cancha La pelota se jugó por la izquierda La cambiaron a la derecha con gran claridad Para que la viera Ocampo después que Maxi la recibiera Pereira Ocampo con gran visión, un gran centro Borbas se movió en el área como se debe mover Quien anticipa generalmente para tener mejores proyecciones de futuro Y bueno, Borbas, yo lo he dicho Ha errado mucho también Pero es uno de los que acierta siempre Está en el área de enfrente Cumple su rol de goleador Tendrá que seguir puliendo y trabajando Acá es un golazo extraordinario De cabeza La metió abajo Lo dejó parado a Requera Gana River Es más puntero que nunca Con un golazo de Borbas Bueno, el equipo del Chavo No se quiere bajar desde arriba Habitar Hacemos la vida más fácil La celeste es oriental En la radio Con lo activo en el atamón En la radio del mundial Pelota que va robando Alfonso La perdió con Demarco Se durmió Alfonso Después Demarco es trabado Rebota Driver izquierda Le queda Vega Vega Tocó para adentro Viene para Amado Punteó la pelota Cerró justo Se avivó Pablo López La va sacando ahora para Brunelli La va adelantando Brunelli Le va perdiendo con Demarco Demarco tocando hacia atrás El pase viene abierto para Vega La para Vega y arranca Gana River por 1 a 0 Pelotazo de Vega a la derecha Viene partido con Penal Penal Si señor Penal 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 Si señor Cuando la paró de pecho Triunfo Cuando la paró de pecho Triunfo dio en la mano Del jugador de River Increíble Penal Señores En el capurro Creo que El árbitro no tendrá que venir Al monitor Parece muy claro Lo que vimos desde la cabina Foliati Es Clark Donde la mano de Clark La mano izquierda de Clark La que da Impacta con la pelota Tenía la mano abierta Correctamente Cobrado por Matonte Viste como es esto del fútbol River pudo cerrar las puertas Un rato atrás 10 minutos Ahora Fenix tiene la posibilidad Del empate Igual el penal hay que hacerlo Ojo con hinchazo A ver quien dispara Pero hay que hacerlo el penal Pero bueno La oportunidad para Fenix Que mejoró mucho después de los 20 Que emparejó mucho el trámite Hubo alternativas para los dos lados No se vos A mi me ha gustado este primer tiempo Dos equipos que buscan el arco de enfrente River pudo cerrar un rato atrás Con Borbas Su goleador No pudo porque no remató Y contuvo bien Requena Y ahora Fenix tiene la posibilidad Del empate Cerca del final del primer tiempo Por eso digo Como repercutiría en el ambiente En la cabeza De uno y otro Y si viene un gol En la hora veremos Penal que va a tomar Fenix Le va a pegar a la pelota Gonzalo Vega 44 minutos y medio Gana River por 1 a 0 Estuvo un penal Que atajó el arquero Requena Penal que va a tomar Vega Carrera hasta el borde Del área mayor Va pitando Matonte Pita el internacional uruguayo Lo corre Vega Llegó a derecha Tiró El arquero está Gol Gol De Fenix De Fenix Gonzalo Vega Tiró la pelota Contó el paro derecho Le alcanzó a tocar Le alcanzó a manotear El arquero salvador Hichazo Tengo la sensación Que se le fue por debajo Del cuerpo No lo pudo terminar De sacar nunca Se desesperaba El arquero de River La pelota entró Contra el palo derecho Y el medio del arco Después que la tocó Hichazo A los 45 minutos Del primer tiempo En el capurro Empata Fenix Gonzalo Vega De penal ahora Fenix 1 River 1 A veces Las grandes estructuras Los grandes equipos Tienen ganado de antemano En el fútbol uruguayo Todo mucho más vibrante Como en este caso Estos son dos equipos Bien trabajados Bien arropados Con un River Que está arriba En la tabla Pudo liquidar Hace 7 minutos El partido Pero Borba falló En la ejecución del penal Le paga con la misma moneda A Fenix Por eso yo decía En el minuto 37 Cómo repercutiría En la cabeza De uno y de otro Bueno Fenix fue arriba Furioso a buscar Y encontró el penal No le pegó bien Vega tampoco La tarde De los penales mal ejecutados Pero Hichazo Contuvo a medias Y la pelota Se fue por abajo del cuerpo Empata Fenix A los 37 Golpe importante Me imagino Para River Creo que hace crecer a Fenix Y en este final De primer tiempo El empate Tiene que terminar ya El primer tiempo Para el Chavo Para que hable con los jugadores Dentro del camarín Para Fenix Está tonificado A esta altura Y esto no quiere que termine Habitat Hacemos la vida Más fácil Hacer este son Y estar En la radio En la radio Del mundial Que lindo final Que tenemos 44 Casi 45 Están 1 a 1 Los goles Borba Para River Y de penal Apareció Gonzalo Vega Para Fenix Borba Estuvo un penal Para River Catajora Arquero Requena La pelota La va sacando En el fondo Fenix La recupera Salabarre Va jugando Para Montiel Arriba Levanta la mano Sosa La tiene Montiel Tirando hacia la derecha Cuatro más Van entregando de cabeza El mono Gracias Hasta la 49 Vamos Va para el mono Pereira La aguanta Quiere girar Puede perder La perdida Le va quedando Vira Tocando para Maral La pasa Maral Rebota la pelota Deriva para Montiel Montiel por el medio Para Sosa De tacos Para la vega Pelotas para De Los Santos Pide el mano Dice que no era Matonte Dice que no Matonte Protesta Todo Rivas Va sacando la pelota Triunfo Triunfo Jugando por la derecha Para Estoyanot Hasta los 49 Vamos 45 minutos 30 Están 1 a 1 El puntero De clausura Está dejando Dos puntos En el capurro La pelota Viene para Montiel Montiel para Borbas Arranca Velocidad Sosa al área La tiene Borbas Tocó hacia atrás Sacó Camilo Núñez Era para el otro lado Prefirió jugar Para la vega Va sacando la pelota Recuperando Fenix Para Viera Viera tirando para Lolo Lo van tramando Le va quedando De Los Santos Para Sosa Sosa la aguanta Quiere girar Giró Va para De Los Santos Tiene el gol Tiene el gol Está Gol 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 De River De River De River De River Del puntero Del torre Del torre Del puntero Del campeonato Corto De la segunda parte Del año Tengo dudas En el arranque De la jugada Si no hubo Mano de Sosa Cuando aguantó La pelota De espalda Hacia el arco Cuando giró Firme Que nunca Con este resultado En la punta Toma una decisión Por el local Aparece esta jugada De Los Santos De Los Santos Que no perdona Y River No da vuelta Vino desde el vestuario El gol de De Los Santos Habitat Habitat Así va la vida Más fácil Hace triste Es la radio Es la radio Del mundial De la jugada 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 De la jugada